El Vendador Metido al suelo que me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Con ese pila que va a comenzar Que en Barranquilla el carnaval Como currambando un cabrato igual Como currambando un cabrato igual Que viva el Junior y el carnaval Batalla de flores con una gran parada Y una morena que no hice nada Y una morena que no hice nada Ay, 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 ay Yo lo que siento es mi sombrero ¡Vamos a carnaval ya! Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llegó el carnaval Y con mucho sabor a Maicena A Mauri, a Gámez, Vitor Hugo Martínez Y a Aldo Jiménez En Barranquilla, en Barranquilla, en Barranquilla Este forero, en Barranquilla, tengo un abrazo, ropa y costilla El mar de José Lito lo enterramos Ron y Maicena y lo acompañamos Festival de Orquesta y los acordeones Festival de Orquesta y los acordeones Agua y Maicena, dire señores Agua y Maicena, dire señores Para acá de Solano Y lindo compel o Maicau Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llegó el carnaval Ven para acá que llegó el carnaval Y hay, y hay, y hay, y hay Ay, y hay, y hay, y hay, y hay Ay, suas Gracias.